Para hallar el mínimo común múltiplo, nos preguntamos a ver ¿Alguno de estos números se podrá dividir exacto entre 2? Sí, ¿verdad? Basta que uno se pueda 22 entre 2, 11 66 entre 2, 33 33 entre 2 no es exacto, así que baja igual Ahora que haya ninguno, se puede entre 2 y eso se sabe porque no terminan en cifra par Pero entre 3 sí se puede 11 entre 3, como no es división exacta, baja 33 entre 3 es 11 33 entre 3 es 11 Ahora que haya ninguno, se puede entre 3, tampoco entre 5 ni entre 7, pero sí entre el mismo 11 11 entre 11 es 1, acá también y acá también Puros unos Ahora la respuesta sale de multiplicar lo que está por acá 2 por 3 es 6 y 6 por 11 es 66 y listo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!